Si ha partido en dos, como una rama que ha dejado hojas por todas partes. Vaya, esa cosa es enorme. ¡Suscríbete! 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 Esta te va a dar. A lo mejor es una especie. ¡Suscríbete! Tengo cuidado. Venga que no tenemos todo el día, hay que engancharlo rápido. Exacto. Está ya bueno hacer eso. No, 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 no. Vamos a la siguiente cajita vamos a la siguiente cajita ¡No! ¡No! ¡Lo arroqué mal! ¡No! ¿Qué más? ¡Ah, aquí está! ¡No! 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 ¡Esto era lo último! ¡Una vez enganchado, adentro, que nos iremos cagando de ese! ¡Listo! ¡Fue rápido! Recuerdo de otra vez que... ...se puso difícil esa. ¡Ajá! Es que eres muy fuerte. Recuerda, recuerda. Lindo. A ver... ¡Ay, no Esther se va a estar pajeando! No ha estado nada mal ese trabajo. Alguien se ha ganado mi confianza. Voy a compartir algo. ¿Qué has estado ocultando, Johnny? Hace seis meses, mientras patrullaba, Ren encontró un superviviente y lo trajo hasta aquí. ¡Era un científico! Había seguido trabajando después del colapso, pero ya no buscaba una cura, sino una solución. ¡Listo! Me jode eso. Le hemos ayudado a continuar con su investigación. Cree haber hecho un descubrimiento. Eso es algo bastante gordo. Está en la vieja finca Finlay. Lamento que tuviera que ser un secreto, pero no quería dar falsas esperanzas a nadie. Tampoco quería que lo mataran en una revuelta, si otros asentamientos se esperaban de lo de la fórmula. Smithy está en la iglesia con más información. No puedo expresar lo importante que es. ¡Listo! ¡Wow! Se ve bonito el atardecer. Y librarnos de los infectados para siempre. ¿Tú crees? No, no tan rápido. De nada sirve lamentarse ahora. No hay nada. Resulta que dar un paseo por la calle no va a ser nada fácil. Nos cubrimos mutuamente. Aquí hay comida, eh. Escapa. Cuidado, fumo picador. Eh, imbécil. Al suelo. Pulsadora. Recargando. Estoy de pato. Vale, tú te lo has buscado. Pinturador. Ya voy, ya voy. Aprovecha porque ya se ha llegado al final. El tuyo. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Qué te pasa, Hoffman? No, no me cuides, yo te cuido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, es parte de este. Debe ir a cuidarme. Vale, con cuidado. Yo me cuido. Yo me cuido. Ahí está. Es que tenía... Tenía trauma. Ahí te llamo. ¿Qué podías comprar? ¿Cuánto te faltan? Tengo un regalito. ¿Ah, sí? Oh. No sé. La parte. ¿Sí? aquí hay bretaje aquí hay bretaje ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú eres experto ¡Oh! Me hubiese disfrutado ¡Vamos! ¡Una escopeta! ¡Eh! ¡Munición! ¡Me lo quedo! La voy a agarrar Ahí está Hay que dispar Dame 6 de dama Gracias Con cuidado Iba por acá la vez Eso es una mierda muy rara Ya me llamo, perdón ¡Hijo de Dios! ¡Se acarga hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Recargando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encabe! ¡Uy! ¡Sí! ¡Aquí en maura! ¡Podría salvarnos la vida! ¡Me encabe! 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 Es que cada vez que nos bajan Activo como que eso de... Un poquito de regeneración No hay nada No hay nada ¡Cuidado! ¡Una apuntadora! ¡Deja de revuelta! Gracias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Un fusil de asalto! Podría resultar difícil. ¡Un regalito! ¡El pacto! ¡Me lo quedo! ¡Una granada cundidora! Ok. ¡Muchísimas gracias! ¡Munición adicional por si os interesa! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Medicamentos! ¿Hay un viejo? ¡Sin sutileza! ¡Necesito cobertura para recargarle! ¡Oye! Encontré una otra de esas grandes guayidas. ¡Una apuntadora! ¡Podemos seguir para ver a dónde nos lleva! vamos por las cadáveritas y entramos te parece pues sí no ya tengo botiquín pero estoy bien para mí no te muevas aquí hay vendas y gracias me va a venir un botiquín gracias jim a ver qué va a cambiar ya estuvimos aquí vamos cráneo es muy buen cazador de tesor perfecto perfecto Vamos, mejor, ¿no? Pues tres cadáveritas. Pero, bueno, yo decía... No, ya, entonces entramos. Ya voy. Ya. Tenemos que avanzar. Está bien. Espero que no muchas. Te dije que nada más nos iba a jugar uno. Sí, así es. Ay, Dios, bomba. Y de dinero, de la policía. Sí, mejor también guardo las cartas. A ver, ¿qué hay que...? Cuánto peor huele, peores son los infectados. Un regalito. Me lo quedo. No es vale prevenir que curar. Muy bien para ti. Uff. Pues creo que ya estoy. No, ya estoy. Ya estoy. Un poquito. ¿Ya habrá? Vamos. Vamos. Exacto. Hay mucho dinero. Al bolsillo Me voy a pegar No, ya Exacto ¿No quieres abrirlo? Es que estamos bien A mí no me hace falta ¿La cadávera le agarra más? Me lo quedo yo Aquí ya veo Este de abajo Creo que es R.M.G Es un destructor Ahora aquí ¿Está bien? Acabando ¡Qué bueno! No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Dónde danis? ¡Ah, mía! De un disparo me reventé todos los brazos. ¡Tú! Mi escopeta. ¿El tótem no está de otro lado? No, ¿verdad? ¿Eh? Ok. No me hace falta. ¿Sí? Tenemos que avanzar. Vale. ¡Ahí lo que! Espero que no. Yo creo. Yo creo. Yo creo que no. Yo creo. 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 Lo he escuché. Esto no te toca. No puedo tocar el arancamiento. Sí, yo creo. Lo escuché, pero no tengo acabas de darme. No puedo tocar. No puedo tomar tiempo. No puedo perder tiempo. ¡Vamos! Ahí va. Gracias. Ya estoy lleno de armadura. Nada más está durmiendo. Aprovecha porque casi ha llegado al final. ¡Vamos! Perdón. No lo crearon de sol. Tú lo haces princhear. Lo rehaces reta el CD. No se que habéis hecho para cambiar. Desultar también. está bien está a puntito de caramelo la guerra de la muerte es un grupo de sacancias es que está, es que está ¿Qué es ese? un defensor ¿Qué es ese? un defensor ¿Qué te dicen? Creo que no ha tenido suficiente en este momento Eso creo Ya voy, ya voy Ya voy No son las mejores condiciones para curar esto Muchísimas gracias ¡Apacaos! ¡Gracias! ¡Una escopeta recortada! Parece que está despejado ¡Un fusil de asalto! Lo he logrado por los pelos ¿Dónde? Vale Es mejor que usemos el armario vaticín ¡Un gran coñón! Voy a buscar su Ahora es mía ¿Dónde? Me va a venir Sí ¡Sí! ¡Gracias! ¡Siempre me has caído! ¡Rencargando! ¡Hay que ser más rápido para acogerme! Vale, con cuidado ¡No! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué ha pasado para tardar tanto? ¡Un segundo! ¡Tengo que curarme esto! ¡Gracias! Hay que sellar esta puerta. Quien no mueva el culo se queda en el otro bando. Se quedan más fuerte. ¿Puedes? No, 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 no. Está mejor eso Muy bien Listo Cuanto más nos demoremos, más tiempo tardaremos Eres experto Sí Sí, sí Por aquí Hola, me gustaría ser mejor anfitrión Pero es que ahora mismo tenemos un problemilla en el cementerio Eso es lo que pasa con este tipo de suelo Que crece de todo Acabemos con esos cabrones No recuerdo haber pedido ser parte de tu cuerpo Todo bien Tengo que apañar esto Gracias Sí Es que son los que gritan aunque mueren OUF Puedo olerlo, está cerca No podemos perder tiempo No podemos perder tiempo Vamos a practicar un papel voy a ver si hay alguna cadáverita por aquí no lo sé no, no hay nada aquí pero se ve un lugar para uno aquí está, aquí está y mira, tiene tortuguita a tú ya voy, ya voy sabe rico de mano vamos no te empujes no te empujes no te empujes gracias me lo quedo ahora es mía me he emocionado un poco que estrecho si se parece la verdad eso da más miedo aún quedan más por alguna parte aún quedan más limpiamente esto no es no 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 Ah Si, me empujo Me empujo de patito Me llevo esta Voy a buscar suministros Que es bonito Vaya equipo exterminador Dispertaron todos Atrás de ti Ahí dos Me empujo de patito Gracias Gracias Me empujo de patito Me empujo de patito ¿Tú me matas? Dale Ya la cuido Ah Ah Estos zombies me molestan mucho ¿Dónde estás? Ah, me han matado Ah, te empuje el script No, también te han matado Agarraron a este Ay, Hoffman Ya no te están viendo agarrados Se vinieron dos destructores Qué loco Sí, lo van a matar Guau Qué nueva comida ¡Que abra! ¡Suscríbete al canal!